¡Gracias a mis amigos que vienen a pasarla bien! ¡Eh! ¡Al rey de las cámaras, al genio! ¡A John Jairo Suárez! ¡YN samí y al rey de las cámaras, al rey de las cámaras! ¡Gracias! 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 La indígena le quiero presentar a la dinastía, habitante de la recogida y de la hija. Suavecito Les quiero presentar Al maestro Carlitos Suavecito ¡Siempre! ¡Es la familia cualita! ¡Cadera! 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 ¡Tibujos a tomar un barro pinche de la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!